Y hola que tal gente, no entes yo soy compañero, soy amigo Kai, en esta ocasión vamos a darle un poco de lo que es la final de Latinoamérica Sur de Liga de Campeones que ayer se jugó entre la escuadra de Laskin contra Isurus Gaming, ganó Isurus Gaming, tremendo el trabajo que hicieron estos chavos en la final en los tres partidos que se jugaron, una victoria perfecta por así decirlo, 3-0, 3 partidas a 0 de Isurus por parte y 0 de Laskin, realmente una sorpresa porque yo como venía viendo a The Laskins, wow, jugaban impresionante, o sea, Wailotus de AD Carry siempre era con esa vein impresionante o sea, Rakis con ese mid laner que dio la sorpresa de la región, mis respetos para el chavito este de 17 años, wow o sea, jugaban súper bien, junto con todos los demás, claro, nada más es que ataco a esos dos porque pues son como que los más conocidos un poquito y Isurus Gaming los aplastó, o sea, no quiero utilizar ese tipo de palabras, pero bueno, vayamos por partes en primer lugar, esto es una opinión muy personal, no, yo, yo soy un jugador casual de Liga de Campeones y juego mi ranking, estoy en la Liga Platino, pero no me considero para nada un máster o no me considero para nada un analista siquiera bien entrado en esto de la partida de la zona competitiva de Liga de Campeones pero sí soy un fanático de él y veo en ella algo que disfruto y que me gusta ver entonces que nada más quiero platicar, no, así como si estuviéramos en un barecito, si estuviéramos tomando un café algo así, muy respetuoso entre ellos, si ustedes me quieren dejar sus comentarios, adelante, claro y como les digo, siempre respetando las opiniones de cada uno, si ustedes me contestan o me dicen algunas cosas de la mejor forma, pues yo también las contesto porque al fin y al cabo opinamos y somos personas muy distintas, no y ya si yo puedo dar algo o ustedes me pueden dar una observación distinta y que pueda alimentar esa observación pues adelante, estamos aquí para divertirnos, porque nos gusta Liga de Campeones y porque nos gustan los eSports ok, pues ganaron 3-0 los chavos de Isuros Gaming a mi parecer y yo no sé si lo dije o lo repito, perdón, no recuerdo yo le iba a Laskin, mi favorito era Laskin para ganar, como iban ganando de una manera de unas jugadas individuales muy interesantes por parte de todos, de unas decisiones a veces incluso arriesgadas pero ese riesgo tenía su compensación de repente y me encantaba, Isuros Gaming venía de menos a más o sea, en la liga, ahí lo mencionaron, o sea, en la ida, por así decirlo, ganó uno Laskin contra Isuros Gaming 1-1, de vuelta ganaron con un rotundo 2-0 Laskin contra Isuros Gaming, o sea, se veía, era el favorito pero ¿qué pasó aquí? bien, yo creo que hay que alabar el trabajo de lo que fue Isuros Gaming hizo excelente su trabajo de equipo, fue, hizo, creo que fue excelente su trabajo al analizar las partidas analizar al contrario, al analizar sus picks, al analizar sus vans, es ahí donde yo le vi la victoria porque sí es cierto, vimos a Laskin, este, sí de repente con sus decisiones esas arriesgadas pero de repente era así como si ya quisieran ganar, como si ya quisieran tomar la partida estamos de acuerdo en que las primeras dos partidas comenzaron ganando ellos pues en la primera partida hicieron el clásico intercambio de torretas y de repente ellos, o sea, fueron dos torretas contra dos torretas aunado o añadido a que Laskin tomó el heraldo, tomó dragón, tomó una torreta extra contra dos torretas de lo que fue Isuros iba muy bien, nada más que al final lo que fue el AD Carry, este Sacro y Emp de Midlaner hicieron un trabajo perfecto, o sea, lamentablemente a Rackis posiblemente le emocionó se le vinieron, ¿cómo se dice? se vino abajo con el torneo presencial porque no atinaba las R's de Varus, no atinaba esas cadenas decías, Dios mío, ¿cómo? y lo veíamos en el torneo regular haciendo jugadas impresionantes, jugadas de libro, jugadas, wow y aquí no, aquí no, al contrario, Sacro y estos chavos hicieron un trabajo perfecto lo que no hicieron los chicos de Laskin, lamentablemente sí se vio de una que otra cosa brillar, por ejemplo, de White Lotus pero al final, estos chavos se encargaron de que White Lotus no brillara para nada White Lotus se quedó en ningún momento del día, sí tuvo una partida una jugada, perdón, una jugada con Bane y de ahí en más no recuerdo algo a destacar de este White Lotus y yo venía con ánimos de ver a White Lotus con ánimos de verlo jugar como nos tenían acostumbrados a jugar pero lo contrarrestaron de plano los chavos de Isurus Gaming de una manera contundente, así de plano y pues nada más quiero decir este tipo de cosas porque me alegra en el sentido de que antes por ejemplo, cuando apenas comenzaba la parada competitiva aquí en Latinoamérica por ejemplo, me acuerdo, The Lion Gaming era el rey de reyes por así decirlo llegó contra LOLK allá en el año 2013 si no me equivoco y aplastó a LOLK que era el representante de Latinoamérica Sur lo aplastó, lo contundentemente y entonces ya se ve anteriormente en las regiones ya se ve así por ejemplo, el que iba ganando el que iba ganando, el que iba ganando, ese ya se iba a quedar campeón ese ya era el que era favorito ese ya era el que más probable iba a aplastar a los demás y aquí por el contrario no estamos viendo de que hay una subida de nivel tremendo en la región y eso es muy grato independiente de que yo le vaya a Lasting o de que Lion o de que LOL o Isurus, Furious independientemente se ha visto un crecimiento tremendo en la región y esto nos ha pedido de que a pesar de que Lasting venía como favorito Isurus Gaming se puso al tú por tú le faltó el respeto tremendamente y sacó un partido perfecto 3 a 0 es algo tremendamente bien para la región a pesar de que no ganaran nuestros favoritos es una gran oportunidad se demuestra que hay aquí talento en Latinoamérica y ojalá que este nada más sea el inicio de subir calidad subir calidad, subir calidad porque creo que Isurus Gaming perdónenme si me equivoco creo que era el cuarto lugar o sea, de los cuatro que venían era el que venía hasta abajo y es el que se coronó se puso contra Furious se puso contra el Aske y los derrotó muy bien por estos chavos realmente Zaytron me impresionó Emp no dejó no dejó a nada a que se luciera el pobre Rakis a Rakis posiblemente le falló ese torneo presencial y el único problema que quizá veo aquí en la región y lo he estado viendo a lo mejor es que es la primera partida en la primera partida están los ánimos y están las fuerzas igualadas gana uno o sea, por ejemplo si es al mejor de cinco gana el primero el otro equipo que perdió se viene abajo se viene abajo se viene abajo y no hay esa recuperación que veo quizá en Corea que veo a lo mejor en Europa que sí es cierto que de repente ganan 3-1 ganan a veces se van a las cinco partidas a veces o sea, hay como que más una mentalidad o sea dicen, ¿sabe qué? olvidamos la partida pasada y retomamos otra vez el vuelo ¿cuál es el problema? y aquí es lo que veo que falta un poco de... en la región que nada más gana uno y mira se comienzan a chicar se comienzan a... y es de más a menos de más a menos de más a menos falta trabajar mucho en la parte psicológica y en la parte de emoción de los torneos presenciales pero en general felicidades a Isurus Gaming y felicidades a los chavos de Latinoamérica Sur porque tienen una región que va en crecimiento de calidad en estos los eSports de Liga de Cameras bueno chavos esto ha sido todo déjenme sus comentarios qué les pareció el partido qué les gustó qué no les gustó y pues hable su compañero si me cae regálame un like nos vemos hasta luego